El estudio revela que desde los últimos años, 1,345 personas han muerto violentamente, 47 de estas en Santiago en los primeros tres meses del presente año, lo que evidencia un incremento de la criminalidad y violencia en comparación con los mismos trimestres del año 2013, donde se registró solo 36 muertes de este tipo. Para la Fundación Vanessa la situación es preocupante y para contribuir a su descenso, su presidente, el doctor Juan Ramírez, hizo varias propuestas. La impunidad que es el aliado, el mayor aliado que tiene la delincuencia en nuestro país. Tanto el delincuente como el que roba objetos como celulares, parte de vehículos, encuentra un mercado muy fácil, público, que todos conocemos y que tiene que ser controlado. Sabemos que es un asunto que tiene muchos enfoques, que tiene muchas vértices, muchas aristas, y así no debe ser atacada de manera integral. La policía es parte de uno de esos actores. En Santiago la tasa actual de homicidios es de un 15.6% por cada 100.000 habitantes. En el 2013 rondaba el 12%. Mientras los santiagueros esperan una mejoría en la seguridad ciudadana al implementarse el sistema 9-11, en la Canela, al sur de esta ciudad, los ganaderos denuncian impunidad judicial e inercia de la policía para apresar a los cuatreros que operan en dicha localidad robando sus animales. Bueno, me han robado 16 cabezas de vacas. Yo lo he agarrado al tipo, lo he sorprendido tres veces ya. ¿Qué ha sucedido? Y hasta los dos alcaldes. Tengo al alcaldes del lugar de él a mi favor, que ya él hizo un papel para transportar a la vaca. Uno está tratando de tener paciencia, pero no sabemos hasta dónde voy a la presión de nosotros. Me llevaron dos beceros y un puerco. Yo vine aquí, me creyé aquí, me dieron una orden, pero imagínate, ellos dicen que para qué va uno a llevar a una gente si usted no sospecha directamente con él. Desde Santiago, José Zapata, Informativos de Lantillas.